¡Hola Platonuki! ¿Qué tal? Soy Masi y vemos a Minecraft, estamos grabados de Murder Mystery y Platonuki, bienvenidos hoy a un nuevo episodio de la serie de ¿Quién es el asesino? Hoy estamos aquí con Slenderman, el verdadero y el auténtico Slenderman, madre mía, chaval, da todo el miedo. Bueno, hoy estamos aquí con mi amigo Slenderman, ¿vale? Hoy vamos a intentar trolear de nuevo en este minijuego de Murder Mystery. Yo me he puesto también la skin de Slenderman para intentar un poco despistar a la gente. Y hay aquí una chica con skin de Timmy Tommy, tío. ¿Quieres que te diga algo? Sí, sí, di algo, di algo. ¿Qué quieres decir? Soy el detective. ¿Eres el detective? Pues yo soy el inocente, compañero Slenderman. Tienes que poner el reto de likes para el siguiente vídeo de Murder Mystery en el canal. Así que venga, numerito, venga, vamos, dilo. 8500 likes. 8500 likes para el siguiente vídeo de Murder Mystery, ¿vale? Así que bueno, reventad el botón de likecito, que sé que os gustó mucho el tema de Slenderman y de los Kirby Pasta en general. Así que si haré más vídeos pues troleando un poco con skin, mira, aquí está Slenderman. Pues dad un likecito y suscribíos al canal, como siempre tenéis el canal de Slenderman abajo en la descripción. Vale, compañeros, a ver. A ver, podemos hacer una cosa. O sea, mira, Slenderman, hay un truco en este mapa que a mí me gusta hacer bastante y es hacer aquí un poco el lío, ¿vale? O sea, ¿cómo lo suele hacer yo? Pues mira, pillo por aquí un poco de oro, ¿vale? Más que nada, pues por si las moscas, pero siempre suele hacer el bug este. Bueno, el bug este no, que es un parkour. O sea, el parkour este que haces así, haces así y llegas aquí al maceto. Mira, súbete. Compañeros, Slenderman, ¿dónde estás? Estoy en el centro, en la bola del mundo. Vale, porque como soy el detective tengo que encontrar... Vale, pero mira, si haces esto, luego si viene el asesino, tú te vas girando por aquí poco a poco. ¡Eh, eh, ahí está el asesino! ¿Lo has visto, no? Cuidado, Slenderman, ¿qué vas a pillar? ¿Qué vas a pillar, Slenderman? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. No, no, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Si sale el mató, si sale el mató. Vale, vale, cuidado. Ahí está. ¡Ah, qué putado! ¡El Tinker es Slenderman! ¡Qué le he troleado, tío! ¿Has visto cómo le he troleado? Madre mía, pedazo de GG. El Tinker es Slenderman for the win. Bueno, chicos, aquí estamos ya en la segunda partida. La primera ha sido muy, muy rápida, pero he troleado al asesino. O sea, eso era exactamente lo que quería hacer Slenderman. O sea, dar vueltas por alrededor de la maceta y que el tío no pudiera pillarme. Y menos mal que eras el detective porque así hemos conseguido ganar la partida. Eh, aquí te veo, aquí te veo. Mira. ¿Qué, qué, qué eres el asesino? Soy el detective. Ah, eres el detective. ¿Otra vez eres el detective, tío? Pero dos partidas seguidas me has robado todo el oro, tío. Me has robado todo el oro. Te odio, Slenderman, tío. Te odio. Ojalá te... ¿Quieres que vaya por ti? No, 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 pero no me dispares, ¿eh? No, 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 no. Era broma, era, era bromuro, no te sulfure. A ver, eh, necesito pillar entonces yo oro. Si ves oro y estoy al lado tuyo, pues no me lo pilles porque necesito hoy también un arco. Por si acaso, pues el asesino aparece por aquí. Vale, este señor no es el asesino y el panda tampoco. He escuchado una espada. Eh, no serás tú el asesino, ¿no? Y me estarás troleando diciendo que eres el detective. ¿No, compañero? No te voy a trolear. Pues no sé, eres el Enderman. No sé, puedes ser aquí omnipresente, omnipresente, sí. ¡Omnipresente! Y omnipotente. ¿Sabes que existe la palabra omnipresente que es estar en todos sitios? Ya. Pero es que he dicho omnipresente, es que soy bobo, no sé hablar. Pues yo soy omnisciente. Omnisciente, que lo sabes todo. Creo que es el panda, creo que es el panda. Que el panda no es, no, el panda no es porque estuvo antes conmigo en una sala y no murió nadie. O sea, y murió uno y aquí no había nadie en ese momento. Eh, este tío azul, me sigo a un tío azul, creo que sí. Vale, vale, aquí, aquí hay cadáveres, hay cadáveres por esta zona. Y he visto un Alex y un tío random. Vale, creo que es Alex, creo que es Alex, creo que es Alex. ¿Quieres que es Alex por qué? ¿Por qué sabes? Porque me está persiguiendo, tío. Vale, es Alex seguro, eh. Vamos a ver. Tiene que ser Alex, fijísimo. Fijísimo es Alex, es Alex, es Alex, es Alex, es Alex. Pero confirme, ¿eh? O sea, te digo yo que es Alex. Porque nos está persiguiendo así de gratis. Sí, era. ¿Era Alex? ¿Lo has matado tú? Le he matado yo, compañero. Para eso estoy, para salvarme siempre. Pero madre mía, chaval, o sea, te quiero Slenderman, eres el Fukinamo, chaval. Me das un beso. Sí. Bueno, pues caprichos del destino, aquí estamos otra vez en el mismo mapa. Puede ser que esta vez me toque hacer algo o que al otro Slenderman también le toque hacer algo. Compañero, yo creo que ya va siendo hora. Tengo un 14% de probabilidad de ser el asesino. Por ahora he acertado con el asesino dos veces, ¿sabes? O sea, es que soy el maldito Fukinamo. Soy Iroset, otra vez. Dime quién es el detective, por favor. Lamentablemente esta vez no. Escucha. Ah, vale, vale. Tengo que hablar contigo, tengo que decirte algo. ¿Qué me quieres decir, Slenderman? Tengo vigilándote muchas veces, Slenderman. Pequeño intento de Slenderman. Pequeño intento de Slenderman, díselo. Pero oye, oye, que yo soy tal Slenderman como tú. Que tendré voz de humano, pero chaval, que te reviento. O sea... Si consigues superar mis pruebas... Que consiga superar tus pruebas, pero deja robármelo, otro. Pero quiero, pero quiero. ¿Qué clase de pruebas? ¿Quieres que intente adivinar quién es el asesino y matarlo o qué? Quiero que tú... Acabas de matar al detective. Hay que pillar al arco. ¿Dónde está? Vale, cuidado. Dios mío, es una matanza hacia arriba. Confías en mí. Es arriba, es arriba la matanza. Pero espérate. Déjame ir a mi delante. Lo estoy viendo. Ya, pero necesito arco. No, 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 no. ¿Quién es el asesino? ¿Quién es el asesino? Es un tío de color amarillo. Es un tío de color amarillo. A que me lo encuentre diferente. ¿Dónde está? ¿Está campeando al arco o qué? Vale, estoy subiendo contigo. Estoy de atrás, estoy de atrás. Está campeando. No, vale, vale. No, va por mí. No, no, va por ti. Vale, han pillado al arco, han pillado al arco. Vale, han matado al del arco. Vale, voy a por él. O sea, vamos uno por cada lado, ¿vale? Estoy por el lado opuesto. No. No, 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 no. Pero ¿qué hace? ¿Has cojeado? Me piqué por la espalda. ¿Cómo has cojeado, tío? Has cojeado, pero bien cojeado, ¿eh? Me piqué por la espalda. O sea, no me desclases de cómo ser un verdadero Slenderman porque te doy, ¿eh? Vale, vale, estoy viendo aquí. Está campeando al arco. Cuando se piro a otro lado, lo mato, ¿eh? O sea, el tío está ahí, ¿lo ves, no? Vale, el tío se ha tirado. Ahora, ahora, ahora. Cuidado, vale, te da tiempo, te da tiempo. Se ha girado. Cuidado, detrás, detrás. ¡Oh! Madre mía, chaval. No seré yo el fugi, no. Madre mía, ¿eh? Hacia ahí el 360 NOSCO. Madre mía, ye, 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 Slenderman. Vamos, niño. Sí, chicos, sí. Otra vez en el mismo mapa. Oye, que yo te lo juro, ¿eh? O sea, yo te lo juro. Tú que estás viendo el vídeo. Estamos haciendo las partidas seguidas. Llevamos tres partidas seguidas en el mismo mapa. Slenderman, yo no sé. Los caprichos del destino, compañero, que yo creo que quieren que seas el asesino. ¿A que lo eres? ¿Lo eres? No soy nada. ¿No eres? Pero, tío. ¿Qué clase de timada es esta? Yo soy Innocent. O sea, llevamos no sé cuántas partidas seguidas. Se supone que cuantas más partidas jugamos, chicos, mayor probabilidad tenemos de ser asesinos porque llevamos ya mucho tiempo jugando y para que nos toque. Y no nos toque ni para atrás. O sea, amigo, ¿qué hemos hecho mal? O sea, ¿qué pasa? ¿Que se discrimina a los Endermans? Digo, a los Endermans. Madre mía, he insultado a Slenderman. A los Slenderman se discrimina, chaval. Perdona, perdona, perdona. ¿Qué pasa? Si vuelves a decir eso, te arranco la cabeza. Perdona, perdona, señor Slenderman. Es que, a ver, estamos en Minecraft, tío. Aquí no hay Slenderman, aquí hay Enderman. Eh, shh. ¿Qué hay que decir? ¿Qué? Perdón, perdón. Gómez nasal. Gómez nasal, señor Slenderman. Hola. Tengo cuatro, tengo cuatro de oro. Estoy aquí en el centro. Hay un par de Alex y hay un tío Tarta que no me gusta nada. Vale, a ver, eh... Qué raro que no se haya muerto nadie todavía, ¿no crees? A lo mejor es alguna de estas, Alex, el asesino. Vale, yo voy a estar atento, eh. Uf, con cuidado. No, no, no. No son ellas. Creo que... A lo mejor es el Tarta, eh. Es que el Tarta te está persiguiendo. No sé, a mí me da mala espina el Tarta, eh. Uf, no me gusta. Oh, hola, chico. Espérate, aquí empieza a venir gente. Vale, eh, ha matado al detective. Vale, déjame coger... El detective creo que está arriba. Vale, el detective sí, tiene que estar arriba. Voy para arriba, eh. A ver. No, es un chico de... Como de... No, no estaba abajo. ¿Qué demonios? ¿Está abajo el arco? ¿Dónde está? Vale, vale, veo, 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 lo asesino. Es un cachorro. Es un cachorro, sí, es un pug de esto. Vale, vale, hay que matar al pug. Cuidado, que viene, que viene, que viene por mí, que viene por mí. Vale, acabas de matar ahí a otro. Madre mía, chaval. La matanza. Espérate, no lo mates. Es mío el cachorrito. Estoy detrás de él. Vale, vale, me falta uno de oro más. Uno de oro, uno de oro, uno de oro. Vale, ¿dónde está el tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuidado, cuidado, está en el patio. En el patio este raro que hay aquí, que hay un balsón. Ah, vale, sí, sí, sí. Voy a por él, eh. Voy a por él. Ahí voy, eh. Tiraco, 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 tiraco. ¿Dónde está? ¡Toma, chaval! Madre mía. Sí, se cambió la hit, pero sabía que era él y lo he matado, chaval. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, Tete? Pues porque era una capa superior, chaval. GG, madre mía. Hoy matamos a todos los asesinos. Y ahora, por último, esta vez sí nos ha tocado en otro mapa diferente. Señores Lenderman, espero que esta vez el destino diga que algunos dos tengan que ser asesinos. Porque básicamente somos los mata-asesinos. Eres el asesino, ¿no? No eres. Vale, vale, perfecto, perfecto. Mira, vente en la parte de arriba de esta del mata. Del mata. Del mata. Del mata, sí. Es que, claro, como eres asesino vas a matar. En la parte de arriba del mapa y vamos a trolear. Venga, vamos a ir los dos juntitos de la mano, ¿sabes? Aquí intentando. Ya estás matando a la gente, pero es Lenderman, amigo. A uno, a uno. Ah, no, que se acaba de caer una Alex por el hueco. Mira, 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 mira. ¡Ah, por esta, por esta, por el troll este! Matale, matale. ¡Pum! ¡Pum! Venga, a tu casa, venga. Este era el tío de antes, de la anterior partida, ¿eh? Venga, 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 venga. Acábete la king ahora, crack. Vale, venga, vamos a por la gente, mira. Aquí abajo. Vamos a intentar perseguirle. Mira, mira, una chica, una chica. Vale, viene una chica, una chica. ¡Hola! Mira, mira, el rainbow, el rainbow, mira. El tío está cogiendo. Oh, shit. ¿Dónde me he metido? Oh, shit. Mira, mira, el tío está mirándonos en plan... What the fuck? Mira dónde se han quedado los pies, tío. Tienen los pies por fuera de la librería. ¡Guido, guido, guido! ¡Ese, ese, ese! ¡Hola! Bien hecho. Como yo. Pero aquí la gente se está muriendo sola. Nosotros no estamos haciendo nada. Mira, 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 mira. ¡Hola! ¿Qué tal? Hola. Adiós, venga, revítale. ¿What? 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 ¿Es Slenderman, has visto eso? ¿Qué ha pasado? Sí, sí. Dale, dale, dale. Espérate, voy a por él, ¿eh? Este tío... No, 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 no puede vivir. Dale, dale, dale. Slenderman, vamos. Tú puedes... ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Pero qué malo, tío! Tío, Slenderman, eres un mal asesino, primo. O sea, te está humillando el tío de las gafitas. Yo creo que es inmortal o algo, ¿eh? Vamos, vamos. Dale. Dale ahí, dale, dale. Lo siento, amigo. Vale, Slenderman. Vale, más gente. Tenemos que ir fuera. Tenemos que ir fuera, vale. Yo te sigo, venga. Tú, tú eres el asesino, yo solo voy troleando contigo. Vale, mira, aquí, aquí. Nos quedamos aquí, mira, mira. No los mates, pero... Lo siento, lo siento. Pero solo tienes instinto ahí de matar a la gente, pero no les estás dando ni... Espérate, vamos a caer una poción misteriosa, venga. El Slenderman, tío, tenemos que encontrar al que falte, tío, que si no vamos a perder la partida. Lo sé, pero no está, no le veo. Pero si no falta nada, tío. Dios, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se mete? Voy a encontrarlo, voy a encontrarlo, voy a encontrarlo. Vale, vale, ¿dónde está? A ver, pues no sé. Yo me la voy a jugar, a ver si lo encuentro por aquí. ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! Estoy con él, estoy con él, estoy con él. ¡Eeeh! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Y fallo! ¡Y fallo! ¡No, no, no! ¡Me la mato! ¡Me la mato, me la mato! ¡No, no, no, no! ¡Me la juego, me la juego, me la juego! ¡Déjamelo, déjamelo, Slenderman! ¡No! ¡Me cago en mi verga! Vale, es mío. ¿Voy a tener que matarme yo? No, no, no. Tranquilo, tranquilo, tengo una flecha. ¡Queda una flecha! ¡Quedan cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¿Es Slenderman? ¡Suscríbete al canal!